¿Qué te parece a mí? ¡Pum! 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 ¡Y si vamos en 3, 2, 1! ¡Oh shit! Soy la energía criadora Soy el hip hop hecho personas Soy el que se alimentó de boronas Y hace que esas devoren planetas con sus neuronas Y estoy parándome en la misma zona Toman clonas, pero no me clonan Comen donuts, pero no me donan Solamente creen que son buenos y no mejoran Yo saco lo que traigo desde el tórax Agüita fresca desde la cantimplora Esa rima clásica que adoran Aquella que la recuerdan y la añoran El sabor de la niñez Degustó La gente lo degustó Degustó, se incrustó en su pecho Una esquilda de un busto hecho Seguro tengo mi provecho Se le es su máximo techo A cada rima le saco provecho De ese hecho los dejé deshechos Soy ese rapero legendario Que ejerce en la perce como mercenario Puede verse a diario El sacrificio va a ofrecerse para los templarios ¿Qué? No se comprende Come donas, no le donan No se entiende Pero hace parte de la rosca Y come rosca Si entro a la rosca se ofende Está diciendo idiota Para mí eres un tarado ¿Cómo? Sale el clasificado para psicoactivos Pero yo tengo psicoactivos desclasificados ¡Wow! ¡Certa! El tío no las piensa No las recuerda ¿Cómo? Eres como un cepillo Y cepillo las rimas Por lo certa ¡Bien! ¡Bien! Te voy a enseñar Que si estoy en mi prime No me puedes ganar ¡Bien! Eres Pablo Escobar Eres la cerda del cepillo Por ser Dash ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Estallas en la caja Por ser Dash ¡Oh! ¡Oh! Te voy a enseñar ¡Ey! No eres rapero No eres sincero No me importa si gano Verte la cara de nervios Es muy placentero ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Bien! Barras Barras ¡Barras! ¡Mana! ¡Bien! Va a estar bien bien o va a estar bien bien mal ¡Bárbaros! Ya saben ¡Wow! ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Vamos! 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 Voy y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Sky, Sky, The Limit. Ni siquiera tiene todo el talento, no es elegante. Se finish. ¿Cómo? Se final, se finish. El polo vale 1,500. Yo en drill, The West Guinea. ¡Bien, mingles! Hey, sigo rapeando, dando lo que pide el bombo, el mambo. Mambo, goleando por ahí un combo con los cuales en cualquier partido te estoy goleando. Dos, dos, dos maneras de caerle al dos. Extinto mi estilo como un todo. Dios me vio, Dios me vio, me dio voz de miradas, me dio dos. Me dio dos estilos para rimar. Coco, uno para proponer, Otto para rapiar. Dije, Otto, ¿por qué soy Otto? Porque si es psicoactivo me tengo que drogar. ¡Oh, shit! Acaso no la recuerdas, es Otto y tú el mono de bar. Sueltas la tuerca. Tuerca se acerca. Tu final. Y eso pasa porque enfrente del dog te creíste ser cat. ¡Último! ¡Bien, dog! Esto es freestyle. ¡Ah, shit! Me gusta morder los kites. ¡Wow! ¡Wow! Por lo mordecai. ¡Dem! ¡Dem! Apto para el juiro, yo para el fight. ¡Ah, shit! ¡Ah! Tranquilo, dormidito, con la rima lo despacho. ¡Cómo! Está en la lista con mi freestyle pistas tacho. Parece el dominicano diciendo, ¿cómo está, muchacho? ¡Ah! ¡Ah! Con Orea dices que estás en tu prime, pero no eres mejor. ¡Ah! Que chimba. Ver, nervioso, alcoholoso. Cuando surgen los nervios, soy mucho más peligroso. ¡Pero no eres soquete! ¡Ah! El plan de este piro es mi nivel del 2017. ¡Ah! ¡Ah! El plan de este piro es un juguete. No sabes al campo minado en el que te metes. ¡Ah! 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 El plan de este piro es mi minuto, gonorrea, maldita bitch. Como tú que dijiste, ser Dicer Dash. Esa mierda es un rich. ¡Ah! 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 El plan de este piro es mi minuto, gonorrea, maldita bitch. Como tú que dijiste, ser Dicer Dash. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Unrir. Un aplauso. ¡Porque yo se mete arriba para los primeros pisos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y sabes que no machipar la botana. Que nos queda un round. ¡Entonces, mano de arriba! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El recuerdo, el round! ¡Le recuerdo, el round! ¡Un irrational! 4, 6 entradas esto es un batallón de esquilo mano arriba mano arriba 3, 2, 1 Mátalo que toda esta gente saque el nivel cuando me tienen frente con los novatos no hacen lo suficiente necesitas alguien más para crecerte Porque te crea grande y porque te crea constante Es porque a mi rap le pongo la L de elegante Si yo así a ti siempre te veo como interrogante ¿Y qué? Si soy interrogante Es algo no rea así que revienta el parlante La L es elegante, yo crecí en la L Parchando antes en ese parque ¿En ese parque? ¿Qué está diciendo? El colo no es de barrio, se coló en el barrio ¿Por qué pica de L? Porque es como el socio Millonario Millonario o embajador ¿En serio solo eres un estafador? Soy colado en el barrio, claro que sí señor Porque a todos los dejo como un puto colador Estás repetida, maricón Estás repetida en el patrón Eres un maricón Mi prime es tu versión del 2017 Lo triste es que es tu mejor versión En el 2017 la respuesta se quedó En el 2017 es la mejor versión Y en el 2013 yo mató por diversión ¿Qué está diciendo? No tiene fluidez Ya sacaron al café Entonces por qué el colo me está rapeando en modo express Esa rima era para él Esa rima nunca ha sido para este mes Conorrea una vez abandona ese papel ¿Pero dónde? Si le dieron la copersonal Se me esconde Hablo del café se ofende Pero Conorrea decide Que te nombre por el nombre Desapáltalo Que esta batalla se merece que todos digamos Batallón, 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 batallón Bárbaro Vamos Sin secretos por favor Sin secretos por favor Queremos saber que estaban secretiando Hombre muchachos Ok Yo quiero que toda la gente Yo quiero que toda la gente de la plaza Demos el corteo de esta final Ajá Y vamos a hacerlo Desde Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tenemos una rica Bárbaro Vamos Qué difícil Qué difícil conseguir un primo en Colombia Muchachos Muchachos Réplica La réplica Réplica La réplica Duro Retiro Lo tienes la plaza Ante vio Seguimos Qué Ottención Mangún primo aquí La réplica Va a ser Cuatro Por cuatro 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 Entradas Libres Sigue chauzas Mano arriba Libres Vamos arriba para la final ¿Cómo es? ¿Cómo es? Solo barras Solo barras 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 Dos 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 Tiempo Tiempo Soy R R de rap Porque me equivoco Pero R de rap Tú quieres un primo acá Y él es el que le regalan X de más No tiene fluidez ¿Cómo? Uno Dos Tres Ey Este es un soquete Me voy dando cinco golpes Lo golpeó con la siete Te está diciendo No se atreve Soy Randy Soy de la fleve Este se excede Primos Preciso mi AKJ Comienza en nueve ¿Qué? Un casino Es como cerebro Con el real yo te arrimo Te divides por ti mismo Nunca ha sido un primo ¿Qué estás hablando? Cohesiona Man Porque de verdad Me estás quedando mal ¿Cómo? Estamos hablando de primos Y metió división Divide y vencerás ¡Oh! ¡Shit! ¡Napoleón! Pero tuvimos la decisión Es la gracia Es la definición Por autonomía ¡Wow! ¡Wow! Aplaudamosle el nivel Porque solo es él Me di como sexual Y el socio está buscando un gen ¡Wow! ¡No! ¡Es un primo! Estoy aquí parado Que la batalla Nunca se la han dado Él busca un gen Para un control degenerado ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Maldito Ponsline! ¡Maldito Ponsline! ¡Barras! Así no, por favor Así no Controle la musculatura ¡Sí, muchachos! ¡Ok! La decisión de esta réplica ¡Wow! Yo quiero que la demos Desde 5 4 3 2 1 1 ¡ fraudulez! ¡Al primo! Yo quiero que espiamos ¡Al primo! ¡Coloso! ир